Esta iniciativa tiene como propósito promover en los nicaragüenses el adecuado tratamiento que debe darse a los residuos tecnológicos, tales como equipos móviles obsoletos, auriculares y cables dañados, entre otros artículos de su uso. En Nicaragua mantenemos nuestro compromiso con el medio ambiente y esto es un eje fundamental para nuestra empresa en donde deseamos motivar a todos los nicaragüenses que aporten a la conservación del ecosistema. Esperamos que este Reciclatán 2021 de Claro sea la oportunidad perfecta para impulsar esos cambios medioambientales que tanto necesitamos y así juntas salvemos lo bonito. Estamos atentos a las fechas del Reciclatán que será a partir del 25 de enero al 29 de enero en los diferentes centros de atención al cliente, en donde los esperamos y recibirán grandes sorpresas, claro que sí. En el Reciclatán las y los nicaragüenses pueden depositar sus residuos electrónicos en los diferentes centros de acopios en días puntuales donde se estará reconociendo la buena acción de protección del medio ambiente. Los centros de atención al cliente, claro, serían Monseñor Lescano el 25 de enero, Plaza España 26 de enero, Metro Centro 27, Galería Santo Domingo 28 y Multicentro Las Américas 29 de enero. Cada año la empresa obtiene resultados positivos en el Reciclatán. Hasta la fecha más de 100.000 libras de desechos tecnológicos han sido recolectados y procesados a fin de que no contaminen el medio ambiente. Como segunda etapa del proyecto se realizan jornadas de reforestación y limpieza en reservas naturales del país y de esta manera se cumple un proceso de 360 que aporta a la conservación a ambientes saludables en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.